Lleva una vez un reino en el que vivían dos princesas. El suyo pai llegara muriéndose y tenía que elegir una filleta a gobernar. ¡Eso se me hallo! ¡No hallo! ¡Qué rezcayazos! ¡Sozo estrucaciéndome la cabeza! ¡Ven, voy a dormir! Entre mis tantos, las princesas pedían y pedían. ¡Quiero suco! ¿A quién tiene? ¡Merci! Quiero un vaso de gaseosa. Voy. He dicho sin gaseosa. Pero, ¿he vas dicho con gaseosa? No me compitas. Soy la princesa y siempre tengo la razón. Perdón. No te apures. El rey que vivió, es conciertos y es malos modos de Sabrina, soltó. Eslizó a Martina. A lo que Sabrina, de la rabia, se tornó gusa. Afirmó un mayordomo y falló planes. Este licor que jod le daré a la mía germana. ¡Y yo estaré la reina! ¡Pásame una rana! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy. Ya yo presto, mayordomo. ¿Qué? ¡Tráime a la princesa! Voy. A la vez, marchó hasta la habitación de la princesa Martina, que ya era muy ocupada. ¿Y la mía diadema? ¡Viene con yo! ¡Socorro! ¡Ja, ja, ja, ja! Pásate aquí y bebete esto. ¡Buf! ¡Qué pudor! ¡Cállate y bebe! Te quedarás son dormida y te enganchó lo de... Así de asustar en la reina. ¡Ah! ¡Basta nunca! ¡Perdón! ¿Perdón? ¿Per qué? ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Cállate! Sabri no se dio en cuenta de lo que ella era haciendo a la suya, chismana. Lo siento yo por enganchorarte. ¡Espera! ¡Mayordomo! ¿Qué? ¡Beslíjala! ¡Vale! Podemos la ir a la chunta. Yo una pareja lo difícil. Solo no puedo hacerla. Chaynés se cayó muy contenta. Vivían felices y me son felices. Chaynés se cayó muy contenta. 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 Gracias por ver el video.